¿Qué sanción le espera a la mujer racista que insultó a Francia Márquez? La mujer racista es buscada por la policía y en la Fiscalía ya acusa una investigación en su contra. La policía y la Fiscalía buscan a la mujer que en las marchas de este 26 de septiembre ha remitido en insultos racistas contra la vicepresidente Francia Márquez. La señora de la tercera edad que se identificó en la entrevista como Esperanza Castro podría ser sancionada por el delito de hostigamiento. Nadie puede alentar el odio, la discriminación no puede ser la bandera que encienda las llamas de la solidaridad. La extrupación como forma de resarcir el daño causado en un camino hacia la paz, indicó el director de la policía el mayor Henry Armando Zanabria y acompañó el mensaje con un cartel de Se busca, para que la ciudadanía ayude a la autoridad a dar con el paradero de la mujer. Durante la marcha de ciudadanos que estaban en desacuerdo con el gobierno de Gustavo Petro, una ciudadana, ha remitido en insultos y descalificaciones contra la figura vicepresidencial. La mujer utilizó calificativos como simio guerrilleros gobernando y los negros no pueden gobernar para descalificar a Francia Márquez. Contra la agresora, que se identificó como profesora de mercadeo de la Universidad, Jorge Tadeo Lozano, también curso una investigación en la unidad de derechos humanos y de seguridad territorial de la Fiscalía. El delito por el que sería juzgada sería hostigamiento. Ese comportamiento encajaría en lo establecido en el artículo 134b del Código Penal, denominado hostigamiento, pues el comportamiento de la señora que llama, entre otras cosas, simio a la vicepresidente, podría considerarse una aprobación o instigación de actos pendientes a causarle daño moral a Francia Márquez por su raza. Este delito se castiga con una pena de 12 a 36 días en prisión. Adicionalmente, como el delito se habría realizado en público y por medios de comunicación, la pena se agravaría quedando de 16 a 54 meses, le explicó al colombiano el abogado polavista Santiago Tres Palacios. En todo caso, excluyendo el agravante, la mujer purgaría su pena fuera de un establecimiento carcelario. Esto porque el mismo Código Penal estableció que los delitos que atorguen penas menores a los 48 meses, es decir, 4 años, son completamente excarcelados. Este delito de hostigamiento también establece una multa de 10 a 15 salarios mínimos legales de su origen. A Esperanza Castro le quedaría el camino de la conciliación con Francia Márquez, proceso en el que la vicepresidenta ya salió victoriosa en tres casos anteriores. En todos los agresores se dieron obligados a ofrecer disculpas públicas. La vicepresidenta ha ganado tres batallas jurídicas en las últimas semanas por procesos de injurio o calumnia en su contra. El primero fue contra la cantante de música popular, Mauremberg Ramírez, más conocida como Marben. La segunda, contra el concejal Papu Amin, concejal del Pocotano del Centro Democrático, y contra representante a la Cámara, Milo Polo Polo. El racismo lastima a quienes lo padecemos. Pero sobre todo, ponen en evidencia la necesidad de trabajar por la igualdad en Colombia. Es la manifestación contemporánea y masiva de una ignorancia profunda anclada en los tiempos de la esclavización. Fue la respuesta de la vicepresidenta Francia Márquez al ataque racista de casa. ¡Gracias! ¡Gracias!